... Hola amigos, aquí Cañones Aventura. Hoy vamos a partir una ruta en Crevillén. Como punto de referencia vamos a tomar la biblioteca municipal. Y vamos a subir hasta Los Molinos. Y allá vamos, no os perdáis un detalle de una ruta muy singular aquí en este pueblo. Y allá vamos, no os perdáis un detalle de una ruta muy singular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!